Ajajaja, tanto tiempo Sanik. Hey mira, es el nuevo gigante de nuevo XD. Silencio, soy el doctor Robotnik, el científico más grande en el mundo. El más grande, mejor dicho el más gordo ajajaja. Como quieran, de todas formas jamás serán capaces de detener mi diabólico plan J's 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 J's. No sé lo que planeas, pero aunque no sea bueno, seguro te saldrá para el culo XD. Me vale verga lo que opinen, les prometo que esta vez terminaré ganando. ¿Sabes que terminarás perdiendo verdad? Juas juas, que buenas drogas tomo ok no, que no censuran el video jaz jaz Les presento mi, este m, en, no se me ocurrio ningun nombre para esta maquina Ajajaja, es que sos bien pendejo xd Cerra el culo pirulo, y peleemos para partirte la cara Buenisimos y buenisimas a todos los integrantes de Youtube Soy el Dr. Eggman, y acabo de inventar un nuevo y mejorado saludo para el canal xd Hey a mi si me gusto ese saludo, pero de todas formas voy a partir tu maquinaria en pedacitos de caca xd Erizo de mierda, voy a hacerte mi super ataque Ouch, me termine pertiendo los dientes No seas boludo, tenes una punteria de mierda ajajaja Cerra el culo pirulo, voy a lanzarte estos misiles choricientes En serio Eggman, no me vengas con boludeces, ni con tus misiles me podes dar un puto tiro xd Ataque choriceante no mierderé el tiro de nuevo No seas tan gilipollas, podes tirarme un ataque que si vaya en serio, o son los únicos ataques que tu navecita mierdera tiene Bueno me vale madres, esta vez no seré tan gilipollas y no te haré este ataque choriceante de nuevo Pero debo pensar en otro plan, no mierda presione el botón equivocado lo que provocó el ataque choriceante de mi nave Al principio creí que eres gilipollas, pero ahora me doy cuenta No mierda ahora yo soy don gilipollas por hacerte un espindachazo mientras estabas prendiéndote fuego Pero da igual, de todas formas te gané xd Me cago en todo destruiste mi maquina, ahora se está en modo excitación extrema Fue más fácil de lo que pensé dos puntos B Aja No Chao Hora de comer Chaos Mierda, no puede ser, es ese monstruo de nuevo Te voy a cortar el pistro de abajo Ahora camino O si Y excitación al máximo Ok no xd No jajajajajajajajaja Ahora hay que encontrar las otras esmeraldas Con las siete esmeraldas, seremos invencibles Y el mundo va a mariconear ante mi xd Ahora vamos a boludear en otro lado Jotas juzjos has. Vámonos Chaos, hay que buscar las demás esmeraldas del Chaos XD. Sonic. Por mi culpa se llevaron la esmeralda, ¿qué haremos? Tranquilo Tails. Por mi culpa se robaron la esmeralda y transformaron a ese moz en trugo. ¿Quién sabe de qué es capaz Eggman con Chaos cuando tengan las esmeraldas? Vámonos Tails, ahora tenemos que ir al siguiente nivel, que quién sabe dónde es, na mentira XD, dentro de un rato los veo. Bueno gente, acá ya vamos al siguiente nivel, es que tenía que buscar esta cosa que estaba al lado de la casa o taller de Tails, y lo conecté a estas rocas, así que, ahora sí empezaremos el gameplay que va a estar bien bonito. Vamos Sonic, digo Sonic XD, hay que encontrar la esmeralda azul como un pitbull, pero esta vez agárralo tú porque a mí me lo van a quitar de nuevo XD. Bueno voy a brincar y agarrar este objeto juzjosjas, ahora me voy a ir por acá y voy a agarrar este checkpoint XD. Bueno ahora me voy por este caminitique, no sé cómo funciona e que pasa, no mierda me he caído a... No se supone que saltaras, se suponía que tenías que correr en el aire de alguna forma inexplicable que ni los XD. Ah que bueno, gracias por la información Tails, pero ahora tenemos que saltar e ir para ese lado no sé con creo que con los trampolines dos puntos B. A tomar por culo, no me iré volando la verga. No por favor no me dejes, no quiero estar solo a... Mentira, no me voy a ir a ningún lado juzjosjas XD. Me cago en todo un remolino me está absorbiendo por favor no quiero morir, quiero vivir, quiero vivir, no quiero morir a... Que chorizos, sigo vivo, esta era otra parte del nivel, me asusté al pedo XD. Ayúdame que estoy acá abajo, qué bueno que viniste por mí, pero creo que me quedé atorado XD. Creo que ya casi llego al final, pero que es esto, otro numerito, creo que esto me puede sacar de aquí, pim pum pam, saltando y brincando con mi truco ninja XD. ¿Lograste salir del remolino? No pero encontré un checkpoint y otro trampolín que me lleva a un puente de mierda XD. Acá encontré otro trampolín que me lleva a otro trampolín que me lleva a otro trampolín que me lleva a un caminito que me lleva a otro trampolín que me saca del tornado ajajaja, tenías que verte a ti mismo cuando saliste del remolino, parecía que ibas a vomitar. Cerrá el culo y matemos a este tipazo de acá bueno ya se murió, ahora vamos por la puta esmeralda de los cojones XD. Bueno vamos a pasar por este puente, tal como dice la canción. ¿Cuál canción? El de tu culo y mi cojón ajajaja. Aaaaaa, mierda, fuiste a la escuela de troleos y además olvidé el arte de trolear, me cago en ti. Caminando, rodando, por puentes voy pasando, en Tails me voy cagando, y en el baño pajeando, ok no 2 puntos Bema XD. Deja de decir boludeces que nos demandan el video por copyright. Aaaaaa, es verdad, la otra vez casi le descubrieron a Shadow cantando la canción de su propio juego, ya que aunque el juego era suyo, él no tenía los derechos de su propio juego, WTF2.B.W. Bueno subámonos a este cohete, yo primero, aaaaaa, bueno voy a agarrar este checkpoint y voy a usar el nitro nitrial del turbo turbal 2.B. Bueno ahora me voy por esta rampa giratoria, aaaaaa, bueno voy a caminar por este camino de aire, aaaaaa, ajajaja, este camino de aire es mega rareto XD, bueno voy a saltar en este triple trampolín, quien sabe de donde salió este chabone que carajos, a donde se fue, es que no entiendo, aaaaaa, bueno voy a saltar por acá y voy a agarrar este objeto que no se de que sirve, no mentira, sirve para atraer anillitos con magia, Sanirk, vamonos volando por acá, así es, rebotando en plan Fro y XD, mierda una caída de 20 metros, aaaaaa, bueno agarremos este checkpoint y vamonos por acá, es más, voy a agarrar un atajo J's 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 XD, creo que tu plant te salió para el culo 2 puntos B, la con, jajajaja, recuerdas la legendaria Sega Saturn, oh si, recuerdo esa época de oro con la Saturn, o la Sega, me cago en la puta, otra camino, a tomar por culo, usaré la magia de la edición para pasar más rápido XD, si, otra rampa acojonante XD, choriceante, no acojonante, choriceante, si como tu digas 2 puntos B, lo que no me gusta de esta parte es que no hay muchos enemigos, estaría bueno que pongan torretas mientras pasamos por acá o algo XD, bueno voy a correr hasta que pase algo interesante, wiii, no espera, no tan rápido que me voy a marear, aaaaaa, aaaaaa, hey ahí veo la esmeralda, vamos a por ella, aaaaaa, aaaaaa, Sonic, esa no es la esmeralda, es una caja de anillos, wiii, es verdad que soy pendejo, esta es la esmeralda, siiii, bueno gente, espero que les haya gustado, y un saludo para estación de juego, bueno en que estaba, así, denle like, suscribiros, compartan, y nos vemos, adiós gente, nos vemos, y chao, por cierto Sonic, que pasa Tails, camino,